Bueno, llegamos al área de los koalas. Están durmiendo. Bueno, de hecho todos los koalas que hay aquí están durmiendo. Bueno, creo que como ellos comen hojas de eucalecto, entonces esas hojas no tienen mucha energía, no les dan mucha energía. Entonces lo que hacen es dormir la mayoría del tiempo. Y bueno, aquí las personas cuando los quieren cargar, tienen que hacerles traer dos camisas, porque el koala a veces se hace chichí en la camisa, y bueno, también huele a koala. Entonces, ahí ven que tienen que cambiarse la camisa para tomarse la foto con el koala. Bueno, de hecho aquí todos los koalas están durmiendo, todos. Bueno, nunca había visto un koala, lindos. No es que quiera cargar uno. Pero vienen unas amigas que hacerse la foto con el koala y hasta que no se la hagan no... No van a quedar tranquilas. Bueno, saludos para todos. Aquí es de Australia, de Brisbane. Viendo los animales, hay un pájaro allí super lindo, es un pájaro azul con unas plumas negras que parecen como hilos, pero no le puede tomar fotos, estaba muy lejos. Pero bueno, lo que va saliendo... Acá hay otro... Ah, tiene un bebé. Igual están durmiendo. Bueno, saludos para todos. Chao, chao. Chao. Chao.